Hola, mi nombre es Virginia Maestro, hago canciones y canto desde muy pequeñita y me viene a la memoria perfectamente la imagen de cuando estuve cantando en el Bluber Café de Nashville, que era una fotografía con la que había soñado durante mucho tiempo. Fue muy emocionante ir a un lugar donde muchos artistas van de la mano de su guitarra, de la mano de sus canciones y sus sueños en una mochila y se juntan con otros que caminan en la misma dirección y que van tras el mismo sueño. Y siempre quise formar parte de eso porque desde muy pequeña me he nutrido de la música americana, me gustaba especialmente la música sureña y es gracioso porque yo soy andaluza y soy del sur y estando allí en Nashville a miles y miles de kilómetros de mi casa sentí una sensación muy fuerte, muy potente de estar en casa. Un día de pronto uno de los productores con los que he soñado mucho tiempo, Colin Linden, contactó con mi manager Sheila y entonces ella me contó, Colin Linden no se ha escrito, y dije no puede ser. Y el reto que yo me planteé para este álbum era escribir en español, volver al español y hacerme mejor escritora, mejor compositora, haciéndolo en mi idioma materno, pero en el lenguaje musical de adopción. Estuve los dos últimos años escribiendo y gozando mucho de la libertad que el anterior proyecto y la independencia que me había dado la gente a través del apoyo que tuve con ese crowdfunding de Bluebell me había otorgado, la verdad, pero la gente fue maravillosa y fue muy generosa y creo que fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida y sin duda de mi carrera. Y por eso es que quiero hacer este crowdfunding, quiero seguir siendo libre para decidir cómo quiero hacer mi proyecto, con quién, cuándo, con qué canciones. No solo es un sueño vivir esto, sino pensar que la gente querría vivirlo también conmigo. Es un círculo que se cierra o que simplemente sigue caminando hacia un horizonte que se llama Nashville, con un productor que se llama Colin Linden y con un álbum que se llama South.